¡Suscríbete al canal! Su sobrino, su propia hija se han venido recuperando satisfactoriamente, pero todavía afectados. Creo que Orber en esta oportunidad regresa a la pelota por el amor, el cariño que siente por esta camiseta y para volver a lo que más disfruta en la vida. Un aplauso tremendo, la gente de pie y seguramente aquellos que no reconocen a Orber cuando lo anuncie oficialmente a Adolfo Preto se unirán a este gran aplauso. Hablaba yo con Orber a las 6 de la tarde aquí en el estadio, dándole el pésame y me dijo parroquia. Tenemos que seguir adelante, vine a trabajar y el brazo duro, está entero me dijo. Por suerte, ya la entrada está endosado, boleto y sencillo y con un rolling a tercera, hicieron agua en la goma a Langain y sorprendieron ahí entre segunda y tercera González. Público de pie, aplauso de pie, el último out de este inning número 7, ganan los bravos 4 a 1 Caracas. El parroquia Orber Moreno, listo de lado en la lomita, el lanzamiento, abanica el cambio, Ponche para Torres y lo celebra allí el propio Orber y el público le tributa un gran aplauso. Gracias madre mía, desde aquí me imagino la palabra del parroquia Orber Moreno. Se acabó el séptimo para el equipo de los bravos. Gracias. 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 Gracias.